Haz este Día de las Madres aún más especial con Curaçao. Demuéstrale a mamá cuanto la quieres. Visítala con Curaçao Travel, envíale dinero con Money Transfer o mándale un regalo con Curaçao Export. Y por tiempo limitado, aprovecha 0 dólares de tarifa en tu primer envío, un 50% de descuento en tu segunda y tercera transferencia y un envío gratis. Y al usar tu crédito Curaçao, puedes enviar hoy y pagar después. Celebra a mamá en su Día con Curaçao.